Buenos días a todos. En primer lugar tenemos que estar en la presencia, hoy con nosotros, del director de Estudio de Estudios Albreyeses, Rafael de Pueblo Martínez, Javier Edea, el Centro de Estudios Albreyeses, el Centro de Estudios Albreyeses, el Centro de Educación, donde tenemos, se dedica la divulgación de la historia y la cultura de la provincia de Albreyes, algo que es muy importante, por eso, agradecemos que esté aquí hoy con nosotros. También está con nosotros, de Bibiado, el experto en todos los temas relacionados con el propio, y es posiblemente la persona que más sabe del maestro, de todos los poderos que hay sentido, en la de Albreyes, que es Miguel Cambiéndez. Por eso hoy estamos aquí para inaugurar este estudio de lecturas, donde tiene unos destinatarios principales, como ustedes, personas ya de una edad adulta, y lo vamos a hacer con motivo también de la inauguración de esta exposición relacionada con el tronco, que a muchos de vosotros le va a recordar su memoria. Y además, hemos considerado que este club de lecturas, pues, lleve el nombre de una persona a la que todos nosotros conocemos, que tenemos el señor Carillo, y está en nuestra memoria, en la memoria de Maduro de nosotros, que él es Miguel Cambiéndez. Así es que, enhorabuena por ser los primeros del estudio de lecturas de las personas adultas, agradecer al director del centro de los estudiantes y al director de la, que al responsable de esta exposición, a Rafael de los fondos y a Bibiado, que nos acompañan, pues, estamos encantados de participar en este artículo cultural, y tiene como objetivo, pues, que los mayores, que sois vosotros, sigáis practicando el mejor hábito que es de la lectura, y porque el conocimiento y la cultura aporta también calidad de vida, alegría y bienestar. Y además, pues, que nos va a dar un tramo, y a ver, que tanto nos ha gustado, pues, la vida del trobero y el cambio de todos los troberos de nosotros. Muchas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a Pepe Criado, para que nos diga una cosa. Después, encierro. Estamos encantados aquí hoy, porque estamos delante, ante un arte que es de nuestro pueblo, que es un arte que vivimos en nuestras casas, que vivimos en nuestras reuniones familiares, en nuestras reuniones de amigos. A pesar de que a veces este arte esté en los escenarios, como ocurrió con el maestro Cambriota, como bien se refiere a Antonio, y lo relance a situaciones fuera de su uso más normalizado, como son los grandes festivales, o como son los festivales internacionales, como ocurrió con Cambriota, que estuvo en casi toda América y en muchos países de Europa. Pero la esencia de este arte es que es un arte de la casa, es un arte entre los amigos, es un arte de las reuniones que tenemos, y esa esencia sí que no se va a perder, aunque en los escenarios no haya un trovador de relevancia, como hasta ahora mismo, desde que se fue Cambriota normal. También hay que señalar que de todas maneras este arte tan casero que tenemos nosotros, que es nuestro, tiene una importancia formidable porque es una de las raíces más profundas que tenemos en el flamenco, en el arte, en el cante flamenco andaluz, una de sus raíces más profundas dentro. Es nuestro, lo tenemos a mano, pero es importantísimo. Y también quería señalar que gracias al Ayuntamiento de Vicar, gracias al Instituto de Estudios Almerienses, podemos tener esta exposición que se ve fácilmente, que tiene muchas fotos y que tiene poco texto, pero muy condensado, donde podemos observar la historia del arte del trobo en nuestra comarca en los últimos 200 años. Nada más, gracias. Muy buenos días, con la venida, señor alcalde, presidente, pues, buenísimos corporativos, provinciales, municipales que nos acompañan y, por supuesto, la intervención de José Criado. En este caso, yo me siento muy conventurado, me siento muy satisfecho y con suma gratitud, primero por la acogida que ha tenido el Instituto de Estudios Almerienses de la mano de uno de los alcaldes más carismáticos que hay no solamente en la policialaría, sino en toda Andalucía. Lo vemos por su noble y posible gestión municipal que está llevando a cabo con bastante tesoro y bastante esfuerzo, evidentemente. Y este acto cultural es una prueba, evidentemente, de su sociabilidad y su grado de gestión y de socialización de hacer las cosas o las cuestiones a pie de calle. Por tanto, yo casi doy por reiterada las palabras de agradecimiento del señor alcalde, también las palabras del coordinador de esta exposición, José Criado, miembro del Departamento de Arte y Literatura del Instituto de Estudios Almerienses y, por supuesto, evidentemente, a todos ustedes, señoras y señores, por supuesto, a los facultadimos o a los cuidadores, cuidadoras, que veo que también están aquí presentes, y a la señora Biblioteca, que también a ellas hay que deberle el hecho de, sobre todo, también, en el punto de vista de logística. Por tanto, señor alcalde, muchísimas gracias a su mención de disposición y a la Constitución Municipal y a la Concejalía de Cultura y, evidentemente, espero que sea también este y otras cuestiones o actividades que podamos realizar conjuntamente con este municipio, también, que forma parte casi de ese posicionamiento cultural y de otra índice social que tiene la provincia de Arte. Yo, sin nada más, muchísimas gracias y que disfruten de esta exposición. Gracias.